El Kia Picanto GT Line es el vehículo pequeño más lujoso o equipado que puedes comprar. En esta última actualización mejoró bastante en el equipamiento. En seguridad ahora tiene 6 bolsas de aire y más, pero el motor es el mismo de la generación pasada. También el diseño es lo que más llama la atención de la nueva generación del Picanto, porque ahora es mucho más moderno. En la parte frontal tiene un aspecto muy futurista. Las luces son LED y aunque en el video no parece, la iluminación va de lado a lado. Además, los estribos y el difusor trasero le dan un toque deportivo. Volviendo al frente tiene tomas de aire en el bumper. Ojo, los rines son mucho más grandes, son 15 pulgadas bitono. En los espejos tiene direccionales LED. La iluminación trasera también es LED y conecta de lado a lado. Tiene la antena del radio en el techo, además cuenta con limpiadorizas trasero. En el bumper tiene los tragaluces y las luces de reversa. El difusor trasero le da un toque muy diferente a las otras versiones. Además, aunque el espacio interior no es el mejor, es amigable. Por lo menos el baúl si es pequeño, solo tiene 255 litros. Lo que es normal en este segmento, pero la ventaja es que los espaldares traseros son abatibles. El espacio para los pasajeros no es tan pequeño. Podemos estirar un poco las piernas y las rodillas no pegan con el asiento delantero. El espacio entre la cabeza y el techo es prudente. Perfectamente cabe un puño y aunque tiene las tres cabeceras, el espacio es para solo dos personas. O tal vez en el medio un niño puede ir más cómodo, pero un adulto nunca. En la zona delantera, los cinturones son ajustables en altura. Para el copiloto, el espacio a lo largo es muy bueno. Lo que sí no es tan bueno, aunque no es incómodo, es el espacio en la zona de pies a lo ancho. El asiento nos ofrece un buen soporte para la espalda. No es tan pequeño como por ejemplo los del Volkswagen Golf. Además, el conductor tiene ajuste manual para altura, para el espaldar y para acercar o alejar al volante. En general, aunque el picante es pequeño, el espacio no está mal para cuatro personas. Como estamos en la versión full equipo, el equipamiento está a otro nivel si lo comparamos con las otras versiones. Este es el vehículo pequeño más equipado actualmente. Tiene todo el paquete eléctrico como vidrios, espejos y bloqueo central, pero ya incorpora que los espejos son abatibles eléctricamente. Tiene control de tracción, las luces son automáticas. Al lado izquierdo del volante tiene todos los comandos para audio, incluyendo los controles por voz, que solo funcionan con el celular conectado al radio. Al otro lado tiene los controles para el computador a bordo. La dirección es asistida eléctricamente y la columna solo es ajustable en altura. El tablero de instrumentos es totalmente digital. Conserva todos los indicadores tradicionales como el velocímetro, medidor de gasolina, tacómetro y temperatura. En la parte central superior muestra las pestañas del computador a bordo y temperatura ambiente. En la primera parte muestra todo lo relacionado con el ovómetro parcial. En la otra sección indica el ovómetro total y el consumo promedio. La llave es tipo navaja con los botones a un costado. El radio es totalmente táctil y aunque es muy sencillo, tiene Bluetooth. Además, en conectiva tiene CarPlay y Android Auto inalámbrico. La cámara de reversa tiene sensores y las guías son dinámicas. El aire acondicionado es sencillo, una zona con activación manual. Más abajo encontramos el puerto 12 voltios USB y para cargar. Aquí tenemos los clásicos portavasos abatibles. Mucha atención, que la transmisión en esta versión es automática de solo 4 velocidades, con la configuración a la antigua. El freno todavía es de mano, más atrás tiene un pequeño descansabrazos con guantera. Pero, eso sí, la guantera general es bastante grande. Los parasoles tienen espejo pero sin iluminación. En el techo tiene luz de lectura para cada lado. Además, el espejo retrovisor es día-noche manual y la cereza del pastel es el sunroof eléctrico. También, la mejora más importante es la seguridad, porque antes esto era lo peor del picanto. Ahora, todas las versiones tienen frenos ABS y EBD. También, control de estabilidad. 6 bolsas de aire. El control de luces automáticas lo tienen todas las versiones, menos la básica. También, tiene anclaje para cientos de niños y seguros en las puertas traseras. Además, las estructuras de acero de ultra alta resistencia. Y tiene barras protectoras en las 4 puertas. Aunque, ojo, todavía no tiene prueba de choque para América Latina. Además, el consumo depende del motor que tenga. El básico tiene el motor 1.0 litros 3 cilindros, que es muy económico en gasolina. Este es el 1.25 litros 4 cilindros y 16 válvulas. La distribución de ambos motores es con cadena. El más potente desarrolla 83 caballos de fuerza y 122 Nm de torque. En potencia está bien, pero con transmisión automática es algo tragón de gasolina. En ciudad, el consumo es de aproximadamente 38 a 40 km por galón. Este es un consumo regular teniendo en cuenta que es un motor pequeño, pero con transmisión mecánica, el consumo mejora casi hasta los 50 km por galón. Además, en este caso se siente más el empuje tanto del 1.0 como del 1.25 litros con transmisión mecánica. Ya con la transmisión automática, la aceleración es más suave, pero sigue siendo ideal para la ciudad. ¿Cómo lo sé si no he manejado esta versión? Pues la respuesta es porque el motor y transmisiones son iguales a la generación anterior. Por el tamaño, es muy versátil para la ciudad. Aunque se percibe una mejoría en los materiales del interior, tampoco varían mucho con respecto a las versiones básicas. Los adicionales son el tirador de color plateado, el recubrimiento de los descansabrazos en material. También apliques en piano black. El volante tiene recubrimiento en material, al igual que la palanca de cambios y la tapicería es en cuero. La ventaja es que tiene buena calidad de ensamble. Al tacto no suena nada en las carteras ni en el tablero. Tal vez un poco en la consola central, pero es muy mínimo el sonido. Los pedales son en aluminio, se ven blancos porque claramente están cubiertos. Mucha atención que un punto en contra del picanto era la altura del bumper. El ángulo de ataque con los rines 13 pulgadas es muy cerrado, por lo que el bumper queda bajito y se puede rayar fácil. Pero ya con los rines 15 pulgadas la cosa cambia porque el picanto queda mucho más alto. Sin embargo, hay que seguir teniendo cuidado sobre todo con los estribos y la suspensión delantera es independiente con barra estabilizadora. La trasera es semi-dependiente y eje de torsión. Además, aunque está la versión full equipo, también puedes encontrarlo mucho más barato en las versiones de entrada, que son la Vibrance con motor 1.0, le sigue el Zenith mecánico o automático ya con motor 1.25 y está al tope de gama. Todos tienen el mismo equipamiento en seguridad, lo que varía son los detalles estéticos y equipamiento. El modelo del video es el GT Line 2025, nuevo, tiene un precio de 71 millones que son casi 18 mil dólares. Con este dinero también puedes tener en cuenta la competencia directa que es el Renault Quit, que también es muy económico en gasolina pero en el espacio interior y en los acabados es muy inferior al picanto. El Suzuki, ese precio que por cierto lo acabaron de descontinuar, lo puedes tener en cuenta. Aunque es buena máquina, el diseño es horrible. Y también por presupuesto puedes tener en cuenta el Volkswagen Polo, un vehículo un poco más grande y un poco más potente que los anteriores. En general el picanto es su versión full equipo y en todas sus versiones vale la pena. Lo que me deja pensativo es la vieja configuración de la transmisión automática, la falta de asistente de arranque en pendiente y los cuatro frenos de disco. Aunque eso sí es muy confiable, es un vehículo que con esta actualización mejoró bastante en seguridad y lo posiciona como el mejor vehículo del segmento A actualmente. Es una muy buena opción para primer carro o si quieres un vehículo pequeño y confiable para moverte. Mecánicamente está probado. Este motor ya tiene más de 5 años en las calles. Ha demostrado su resistencia y durabilidad. El picanto es de toda mi confianza. Los que dicen que esta versión es muy cara para un picanto los entiendo perfectamente. Pero hay personas que les gusta el picanto y buscan la versión más full, la versión tope de gama simplemente porque la quieren. El punto aquí es que es muy bueno que este vehículo se encuentre en varios niveles de equipamiento. Así todos tienen opciones para elegir. Si te gustó el video no olvides dejar tu like. Gracias por ver. Nos vemos en otra ocasión.